Muchas gracias por venir, muchas gracias a la Casa de León. La historia se sitúa en cinco años, desde el año 41 al 46, 1841 al 46, y es una historia que se localiza temporalmente justo en el inicio de una explotación minera en un valle que era agrícola, un valle que era ganadero. El choque entre gente que vive en un pueblo pequeño, en una aldea de cuatro casas, y que de repente llega gente de Inglaterra, de Bilbao, de Francia, con un gran proyecto arquitectónico, con un gran proyecto industrial, y que todo lo que hay ahí le sobra. Hay mucha descripción de paisaje y que es cierto que lo he hecho, y quizá eso se nota, desde el recuerdo. Está enmarcado en un momento político también complejo para España, porque estamos justamente finalizando las guerras carlistas, que también pasaron por allí, por un cambio de, bueno, pues, toda la lucha de los liberales, espartero, todo ese momento político que también se refleja en la novela, sobre todo por el miedo de los que van a invertir, y que he querido reflejarlo sin que sea una carga narrativa de descripción, sino que lo he hecho a través de los diálogos de los personajes que realmente estaban preocupados por eso, porque podía afectar a su proyecto de negocio, ¿no?, para descargar un poco el tema histórico. En ese, digamos, entorno global en el que aparece el Valle, pero aparece también Madrid, aparece León Capital, aparece Manchester, aparece Bilbao. Hay una historia también personal de personas que se van encontrando y van posicionándose ante todo esto que de repente se les viene encima, ¿no? Y realmente aquí está mucho de la historia de mi familia y de la historia de muchas familias del Valle. La gente que lo conoce, lo reconoce, y la gente que no lo conoce, pues, lo aprecia porque es una historia muy íntima de personajes que realmente, pues, van andando por allí. O sea, he querido, he tenido la intención de que los personajes se vean que iban andando por allí. Mi idea es que también la historia se encarne en Deloy, ¿no? Y como aquí hay mucha gente de León, pues, también lo voy a decir, como lo dije allí, me parece un buen inicio para poder hacer allí algo interesante y que la población sienta que esta historia que no está escrita y que novelada se lee mejor, pues, les puede impulsar a decir, bueno, pues, hemos sobrevivido a todo esto, hemos aprendido mucho y todo ese potencial, pues, en cierto modo ha quedado en forma de conocimiento y yo creo que es un buen pie para que se pueda hacer algo, ¿no? En la zona se pueda hacer alguna... que impulse algo. ¡Gracias!